La Alcaldía de Montería informó que, luego de varias horas de bloqueo a las principales vías de acceso a la ciudad, se logró que el Ministerio del Interior enviara un documento escrito ratificando el próximo 1 de marzo como fecha para la reunión con los voceros del convite étnico o minga indígena. El alcalde Carlos Ordosgoitia señaló que se agotaron todos los canales de diálogo con los organizadores de la minga, quienes insistieron en llevar a cabo este lunes los bloqueos que fueron conjurados rápidamente por las autoridades. La reunión se realizará en Bogotá y contará con la presencia de delegados de los Ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales, así como la Unidad de Protección, la Dirección de Asuntos Indígenas y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras. La comunicación firmada por Lina Solano Ramírez, viceministra para el Diálogo Social, fue clave para permitir que las vías de entrada a la ciudad de Montería fueran desbloqueadas este lunes. Las autoridades destacaron que son respetuosas de la protesta pacífica, pero no permitirán el asedio a Montería ni los bloqueos de las vías principales.